¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? Estoy enamorado Quiero saber también del amor que te dije ¿A dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día vayas solo Siento una tempestad tal vez me va a matar Que te llevas de todo Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida La pinche, el tele, la estufa, el refri Y todo se llevó la cabrón Regresa por favor a calmar el dolor Que llevo tu parecido Bueno, compa Cristian, así son Fierro Eso, ya le van a todas las chiquititas Hermosas gatas por ahí Vamos, compa, abrazo Intentaré esta vez la forma de vivir y vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces mal tanto como la madre a un niño Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja tu parecida Ahí mismo seguimos en el tono de Pá